bienvenidos vamos a hablar sobre el tema la conducta anormal en primer lugar vamos a hablar sobre la definición de la conducta normal o psicopatología donde nos dice que es el estudio científico de la conducta normal cuyos objetivos son describir explicar predecir y controlar conductas que se consideren extrañas o inusuales en las personas cómo se describe esta conducta anormal la descripción de un caso de la conducta normal se basa primero en las observaciones que realiza el profesional de la psicología clínica el luego la historia clínica que se recolecta del paciente la anamnesis personal familiar y la evaluación psicológica que se realiza lo que se refiere a la aplicación de pruebas psicológicas para evaluar tanto personalidad de inteligencia actitudes, habilidades, intereses con todo esto llegamos a establecer un psicodiagnóstico o un diagnóstico psicológico a que se refiere este psicodiagnóstico o este diagnóstico psicológico a describir, evaluar y definir de manera sistemática inferencias acerca del trastorno psicológico cómo se explica esta conducta anormal para explicar la conducta anormal se debe identificar primeramente sus causas y determinar cómo éstas conducen a la conducta descrita esta información nos permite determinar el programa de intervención que posteriormente de que se tenga un diagnóstico se va a realizar con el paciente cómo se controla esta conducta anormal o sea cómo se interviene que se hace con esta conducta anormal del paciente que se hace con una persona que tiene un trastorno psicológico o que presenta este comportamiento poco frecuente en el resto de personas no cierto la conducta anormal puede controlarse con terapia con la psicoterapia psicológica a través de técnicas terapéuticas en cada uno de los modelos terapéuticos existen modelo psicodinámico, modelo humanístico, modelo cognitivo, modelo conductual modelo cognitivo conductual, modelo sistémico, modelo integrativo dentro de todos estos modelos tenemos técnicas terapéuticas que las vamos a desarrollar en un proceso de intervención y de tratamiento terapéutico a que se refiere esta terapia o este proceso terapéutico a un programa de intervención sistemático cuyo propósito es modificar el estado conductual, afectivo, emocional y cognitivo del paciente con esta intervención como su nombre lo dice aquí es un programa de intervención sistemático donde vamos a definir primero los objetivos si de la intervención luego las técnicas terapéuticas que vamos a trabajar como les acabo de decir bajo estos modelos y después el desarrollo de sesiones un cronograma de desarrollo de sesiones la fecha, el tiempo de duración de cada una de ellas y la técnica que se va a desarrollar posterior a esto se establece el posible resultado que se va a tener con el paciente y ya una vez que se haya hecho la intervención para realizar el informe psicológico se describe esos resultados que se realizaron y que se obtuvieron con el paciente para después de ello poder definir un pronóstico del caso tratado la determinación de la normalidad es importante sobre todo conocer la definición de esta conducta anormal según el DSM-IV dentro de la asociación de cicatría americana nos dice que es un síndrome un patrón conductual o psicológico clínicamente significativo que ocurre en un individuo y está asociado con una angustia presente o con una incapacidad o con un riesgo significativo elevado de sufrir muerte dolor incapacidad o una pérdida importante de la libertad eso se refiere a lo que es la conducta anormal el trastorno psicológico que se está presentando en el paciente ¿Cuáles son estas causas de la conducta anormal? tiene dos causas, dos fundamentaciones, dos orígenes uno de ellos desde el punto de vista biológico que sostiene que los trastornos mentales son el resultado de un daño fisiológico o de una enfermedad y otro punto es el psicológico que acentúa una base emocional para las enfermedades mentales muchas gracias por su atención gracias